Y nosotros entregar los regalos y después vamos a hacer dos talleres a los niños. Con la misma convicción y expectativa de Mónica Chen, docente del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica, llegaron sus colegas al Hospital Nacional de Niños para llenar de alegría los rostros infantiles. La mañana soleada de diciembre fue propicia para entregarles los 600 regalos que donaron diferentes personas al Instituto y al resto de entidades que colaboraron. Lo particular de la actividad es que además de regalos, los niños recibieron cultura. El día de hoy hacemos la cuarta edición de la entrega de regalos. Entregamos 600 regalos aproximadamente. Como pudieron ver, la actividad contó con una representación de cultura costarricense y una representación de cultura china. Entonces, un poco la misión de nosotros es que tanto los chinos reciban como los ticos también reciban y entonces se haga un intercambio cultural. La actividad estuvo acompañada de presentaciones artísticas por parte del grupo Al Son de la Vida, del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor, Piam, que realizó diferentes coreografías de canciones tradicionales costarricenses. También participaron miembros del Templo Chaolín de Costa Rica, con representaciones de la Danza de Leones y de las Artes Marciales Tai Chi y Kung Fu. La Danza de León es un evento que se realiza para dar felicidad, para dar prosperidad. Es algo que se usa casi siempre en año nuevo chino, en inauguraciones o bodas. Los leones chinos siempre van a traer prosperidad. Entonces, se hacen las danzas cuando uno quiere que la gente esté más saludable o tenga mejor vida, una vida más tranquila y más feliz. Como lo hace desde hace cuatro años, el Instituto Confucio recibe regalos en sus instalaciones antes de la entrega en el hospital. Algunos de los requisitos es que sean nuevos, sin envoltura, que se indique la edad del niño o niña y que no sean bélicos o necesiten baterías. Todo esto con la intención de ofrecerles un feliz final de año en compañía de sus familias. Al final de las presentaciones, los niños y niñas pudieron compartir en el Centro de Juegos con el personal del Instituto Confucio, que impartió talleres sobre clases de chino y la técnica de papel cortado. La verdad no tiene palabras. Cuando usted ve a un niño que está hospitalizado y que está todo ilusionado viendo la Danza de Leones o el grupo de baile típico, creemos que estamos sembrando una semillita en esos niños, para que cuando crezcan ya lleven un panorama más amplio acerca de las culturas y que también ellos puedan disfrutar.